pero ven sube que yo quiero que tú subas porque yo te veo gabiando tanto los lados que tú vas encaramando en todos los lados en toda la pared en toda la escalera en las matas entonces aquí ven en carámate también es que tú llegas así que agárrate bien que yo no quiero tener esa culpa en mi cosa ok hola estamos bien estamos bien como como la ciudad de aquí arriba como cómo se ve la ciudad de aquí arriba cómo se ve cómo se ve este lado se ve brillante pero este lado se ve oscuro pero se ve bonita porque santo domingo una ciudad una ciudad preciosa es muy bonita pero amigos esto interactivo este interactivo pregunta pregunta de allá abajo de qué le hace falta la ciudad le hace falta mucha cosa le hace falta seguridad le hace falta drenaje pluvial para que no nos ahoguemos todo y le hace falta